Hola, les saluda Tania Alonso de iStudy International Trips y esto es Colleges en menos de 5 minutos presentándote al Politécnico de Saskatchewan. El Instituto Politécnico de Saskatchewan es una institución pública a nivel politécnico ubicada en varias ciudades alrededor de la provincia homónima en la que sobresale la ciudad de Saskatchewan. Sus programas son tanto diplomados y licenciaturas en áreas de humanidades, negocios y tecnologías. Cuenta con tres fechas de inicio en el año, enero, mayo y septiembre y es una institución bastante grande pues tiene una capacidad para alrededor de 20 mil estudiantes. Su lema es ya estamos creando el mañana. Bueno, para tu información, los politécnicos son instituciones mucho más grandes que los colleges y ofrecen una amplia oferta académica que incluye, como dijimos, diplomados y también licenciaturas. La inversión aproximada para cada año académico es de alrededor de 17 mil dólares y su proceso de aceptación puede tomar hasta 12 semanas. Bueno, la evolución de Saskatchewan Politecnico de SIOS va a ser una gran innovación y desde un punto de vista de negocios y desde un punto de vista de negocios, es una gran información que es muy importante porque el aprendizaje y tecnologías que va a ser utilizado va a ser y que va a ser un punto de vista para la educación. Hay gran beneficio para el aprendizaje. Creo que el aprendizaje de Saskatchewan Politecnico va a proporcionar un montón de oportunidades para el aprendizaje de los problemas que existen para nos ayudar a solucionar los problemas de los problemas donde no tenemos el aprendizaje para hacer esos proyectos. El aprendizaje de Politecnico de la filosofía aligna exactamente con lo que los empleos están buscando. Es sobre el entrenamiento para el empleo. Es sobre el el futuro de todo, desde el futuro de todo, 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 de todo. El aprendizaje de Politecnico de Politecnico es muy importante porque realmente necesitamos empleos que están en cuenta con los otros técnicos. Pero es el aprendizaje de los aprendizaje que tienes que tener en cuenta con este educativo. Tienes mucho más de trabajo porque ya he tenido esa experiencia. Creo que hay más demanda de más y más demanda para Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Adiós.